Bienvenidos amiguitos de Lunaken y la Blasa, un día más al canal de Caltroup. Hoy vamos a jugar la sexta jornada de la Liga Superblitz con nuestro equipo de humanos, errar es humano, valga la redundancia. Así que vamos a hacer un repasito de nuestro equipo, que tenemos a nuestro ogro, saca blasas con defensa, blitzer largo el cagadas con su mighty recién adquirido, pifias estampifias que se va a perder este partido, pufos 2, el hermano gemelo del pufos 1 que murió, que va a pelo, otro blitzer a pelo, 13 botas, lanzamelones que está haciendo una buena temporada, lanzador, bastante bien, con placar, dedos salchichas, ¿es aquí donde los humanos hacen cosas? Pues vamos a ver si es verdad o no, ¿sabes por qué? A veces no hacen demasiado, ¿eh? ¡Ojo! Ese raid es fríquipe, muchas gracias fríquipe por la raid. Bienvenidos a todos. Cuidadísimo, ¿eh? ¿Eso me dará buena suerte o mala? Esperemos que buena. Bienvenido. Y vamos por el receptor, que tiene placar, y 6 puntitos, que en breve le podemos subir, espero. Tenemos un línea con placar, y otro línea con placar y menos una armadura, que le tiramos una random, salió bastante bien, un placarcito. Lo vamos a mantener de momento, aunque en este partido lo juega. Vale, vamos a jugar con dos lonerazos. No sé si comprarme... Es que esto es lo tipo que te compras un puto línea, tío, y te matan un blizzard, ¿sabes? De momento... Creo que voy a aguantar. Vamos a ver el equipo de Juanitrus. Aquí está, orca-cola, block ball club. 4 defensas grandotes a pelo, lanzador con líder, blizzard con mighty, blizzard con defensa, y 3 líneas a pelete. Vale, son 15 menos 3, 12 jugadores, médico y 2 re-rolls, 2 defensa. El saca-blastas, sí, pero... Además, pero bien, el cabrón. Joputa, logro. Vamos a... A pisar a Juanitrus. Vamos a... A ver, porque los orcos mal peguen, ¿eh? ¿Dónde está su equipo? A ver... 1.145. Y nosotros tenemos... 9.90 más 100... 1.090. Joder, vamos a tener un... Un buen piquito, ¿eh? Pues vamos a spinar, que ya está preparado. Igualmente, suerte de divertirse, Juanitrus. Creo que voy a aprender este juego contra Juanitrus. Vamos a ver si el saca-blastas no hace nada su nombre, porque... Joder. Que saca más unos que Blastas, un cabrón, ¿eh? No sé por qué sigo jugando con agro, tío. Se me ha generado en problemas y disgustos. Ay, pero cuando crea con el Mighty... Cuando crea con el Mighty, es otro gallo el que canta. 55, pues me ha pillado un... Barrilucho. Vamos al lío. Recibir. Al defender o... Es que defenderme va a cruje. Al atacar mejor, creo. Ahí están preparados para colgirme con sus Mighty's. Me mola el casco este, ¿eh? De pinchito. Está guapo. Estudia los pinchitos, ahí como... Es un poco kawaii. A ver si nuestro recién adquirido Mighty... Quiere hacer algo. Agora, nos vasun a undergraduate. Me mola, ponen la otra parte. Así que... Vale. A ver, si no pone la defensa, esto cambia Venga, bien de loners Por ahí Ponerse en las bandas mejor Vale, entonces vamos a poner Este señor aquí El blitz no le vamos a poder hacer Porque tienen fuerza cuatro estos pájaros Estos dos han quedado al quite como siempre Estos incluso podemos ponerlos Blitzer, blitzer Tres, cuatro, cinco, vale Ah, claro, me faltan blitzer, cojones Bueno, esto que quiere plagar que haga un poco las veces de blitzer Se va a ocupar un poco así, posible alguna Blitzer niña Y a Leo Un poco más allá de cuatro partidos así sueltos al perder desarrollo clásico como dirías que se juegan Es que hay muchas maneras de jugar Es que hay muchas maneras de jugar, hay gente que juega así perfecto y tira de lanzador También depende de contra quien juegues, pero vamos, básicamente Se juegan jugando así Pues mira, así no se juegan, ¿sabes? Ya me están jodiendo los orcos Con la defensita Por lo menos que se la ha podido jugar, meter cuatro, ¿sabes? Siempre haciendo aquí un pasecito Un pasecito de farmeo Lo vas a tener que hacer aquí Me ha metido aquí a la defensa, ¿no? Vamos a empezar por aquí Ups, lo mere Lo mereció Williams aquí Al placaje Lo mereció El placaje Perfigo Hacer un placaje Adado ahí, ¿no? Casi Vale, esto me vale Aquí podemos hacer ya dos dados Dos dados Pero como somos Lo nerds Vamos a hacer un pasecito ¿Eh? Hacer un puntito de momento Vale Vale Vamos a empezar por este Evitando que no nos plaques Sin seguir demasiado Hombre, lo onercio Lo ha metido haciendo Joa, el puto agro Es que es increíble Es que es increíble No, lo mismo es una defensa Solidad Hombre, sí En ataque En defensa El logro Demostrando que es un sacablasas Y más que perder Aquí la defensa Sabes Haber aquí Lluvia de ostias Se viene un malte De primeras Vuela muerto Vuela muerto Si o qué No recuerdan al caos De tercera edición Verdes y rojos Son como portugueses Son del bicho A verlo Aguantando Sí, sí Con su gran jugador Estrella Cabeza de cubo Muy primigenio Sí Con la base Que antes se juega A que no te maten Contra orcos Intentar avanzar Y aprovechar los blitzers Que tienen moviendo Siete Ojo Que se vino La doble Blasita De inicio Casi Vale Ya tenemos Un blitzer K Ya soldemos Dos blitzers En el campo Cruce Ahí la defensa Este Acepte Su papel De gregario Con este Podríamos Hacer blitz Y meternos Por aquí En algún lado Pero A ver Es que este señor Hasta donde Lleva Hasta aquí ¿No? Podemos ir metiéndonos Un poco Para acá Es que ahora Es jugarse Demasiadas Tiradas Aquí Y un lado Pero me conviene Más con esto Para no poder Tocar aquí A dos Para hablar Creo que mejor Esto Andado Ya No vamos a hacer Blitz Si podíamos Meter aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un ape Ahí No No lo veo No lo veo Demuestra Que la puedes Cagar Todavía Más Bien Hombre Bien Bien Logro Pero bueno Nosotros Una Blase Aquí Arriba Pejor Logro Pero bueno Sabes Que hace Usarle Un poquito Y se pone Se pone Nerviosete Vale Se le pone A materia Ahí Seguimos Apoyando Que voy A dejar En el sitio Sí Otro Pero bueno Aquí hay Huequete ¿No? Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estamos A ver Que Prescindir De ese Placaje Intentarlo Andado Que si no Caigo Me va a Entrar Por aquí Si me caigo Aquí Este Tiene Libre Bueno Está Con el Ogro No Me le voy A jugar Ase Acá Como Estoy Quiero Progresividad Progresividad Por supuesto Si Si Los Tres Incluso Tiene Demasiado Malti Tío Tienes a poner Defensas Tienes a ir Y No hay Que En los Tres Tres Son Con Negros Con Nosotros Grandotes Sonora Ya estamos Con los Anunciantes Como Agosto Banear A la Hora ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha perdido? Este es a novia hasta aquí ¿No? Un poco más Blitz con el Mighty Bien Lo libramos De momento Este nos va a dar Otra nota Estoy entiendo Que va a lanzar Un poquito aquí A apretar Un poco El balón Esco Luego Como se ha espabilado Rápido El cabrón ¿Eh? Ahí va En línea Enfrentándose Al peligro Toma Por enfrentarte Al peligro A tu casa Bueno Pues nos han quitado Al Mighty Morphin Uh Esta ya se la va a comer Me parece a mí ¿No? La repite Saga sin error ya Pues creo que vamos a aprovechar Para escaparnos Con este de aquí Pero por eso tendría que Hacer algo El ogro Sabemos que no No es algo muy de De su ser humano Es que jugarme aquí Sin mover esto Esto está aquí Claudicadito Este llega hasta allí Es que no se va a darse a la este Que se escape Pero no se va a escapar demasiado No se va a escapar demasiado Vamos a hacer un glitch Vamos a hacer un glitch aquí Vamos a proteger un poquito A este señor Esquivar con dolor en el cielo Esquivar con don lo nerfio No mola ¿Ves? Don lo nerfio Se ha ido cao Bienvenido a lo que sí De todo Pues bueno Me he bajado un par La verdad A este la mata al ogro Pero La cura con el médico Y a mí me ha sacado Tres caos Ya Va A medio regular Tiene un reservo Yo no Y los agentes Van ir cayendo A golpe de maite Y para la otra Me he escapado Ahí y marcar ¿Eh? Con tres menos cuatro Ahora Se ve mucho más fácil Claro Me he activado Estivando Con un 27 Voy a intentar Tirar de obra Este llega A uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco Sigue ahora con los agres Pero Somos placa esquiva La gran mentira Bueno, estos de momento Se han quedado aturidos Por lo menos O sea, inconscientes Pero claro Cuatro menos ya Ojo Ah, bueno Tenemos un barrilito Nos ha venido De incentivillo Bueno Bueno, está todo Bastante pillado No, esto está Solísimo Ese está Solísimo Vamos a tener que hacer La de El mierdolo Placa esquiva ¿Eh? Jugarnos ahí La carrera del pollo Vale Aguantamos Este va a hacer el bleed Mentira Ojo Uf Otro cao Complicaciones Vamos a tener que marcar Con el ogro ¿Ve? A ver este que ha hecho el blitz A dónde va Aquí, ¿verdad? Al mogollón Pues, 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 pues Pues, 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 pues ¿Qué hacemos aquí, tira? Un momento te vas a levantar Tú también te vas a levantar No vas a tener que huir de esta gente Pero me parece a mí que poca Poca historia aquí Pues que está este otro aquí también Si pegamos un blitz Ha dado y tiremos aquí Nos vamos a ir para allá Y espero que no lo falle el cabrón Bien, bien, hecho bien Venga, bien, bien pateado Otro cabrón Lo que pasa es que me tengo que Pegar ese ahí Este va a aplacar y este pues Al fin del blitz con lo cual habría que Proteger eso ahí No va a poder placar a los barros igual Y el ogro debería cerrar por aquí Porque este si no se mete por aquí Ogro por Dios Vale, me vale Me vale ogro No me queda nadie, ¿verdad? Tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis quecos Seis quequitos Y mande post ya verás Lo que va a tardar en comerse una acción O no encuentras por aquí Acaba de dar cuenta Yo creo que va a intentar ir Con el mighty, ¿no? No es que aquí bloquear And the mighty no puedo estar aquí Ya Vamos, esto puede hacer aquí Ah, con ese que se levanta Ya esta vez El puto pose es que está En la risa Uff, encima haría grave Pues me voy a tener que comer Juntos los quecos que me quedan Ojo el balón Donde coño está yendo ¿Dónde coño ha ido la bola, tío? Joder Pues ni tan mal Ni tan mal Oso que con este me va a pegar ahora Solo me queda un tío que aún corre 7 No sé si hay que hacer el blitz Y pegarnos a este Me parece a mí Y correr con el lanzador Lo que podamos Tengo muy pocos quecos Están todos aquí Y ¡Qué movida! Todavía se puede marcar, sí Pero Bueno, no está siempre rocks Eso es una gran ventaja Aquí se puede caer Por supuesto que no Ya salen con este va a ser Tomador histórico Bueno, encima se esquiva ahí como los ángeles Vale, aquí podríamos plagar A los en contra Que no Intentar empujar a ese Ah, ojo Tengo aquí un chorbo, eh Tengo aquí un chorbito Joder, puta obra, tío Fucking over A ver, si sacrificamos a esta línea Para poder placar aquí a un dado Y comerme un cagado Me ha gastado un horror Pues no me voy a quedar ahí A pedir de surfeo Vale ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! No es el día de la mano hoy, eh ¡Ah, lo veo más chungo marcar! Es que ahora me va a meter aquí Ahora va a hacer el blitz aquí A este también Este no lo hemos movido al final Porque lo quería dejar para lo último Aquí me enchufa Luego me hace el blitz Y a morir Como venga, lo hemos empezado Sí, sí, está Está curioso el partido Tiene un puto receptor Completamente Bueno, mira, una turguero Saca el champán Hay que poderle haber sacado a uno Nosotros a un blitzer Y movernos un poco para allá Y movernos un poco para allá A ver, veremos Seguramente sí Viendo lo visto Es que encima, si el marca Bueno, y aunque no marque Solo voy a tener una tirada de inconscientes Vamos a gastar a dos re-rolls en el turno dos o tres Y ya he dicho Suficiente Vamos a aspirar a que logro Mate algo Bueno, mira, de momento No lo ha cogido Vamos a marcar O a dónde Si no, verdad Estallas a este Casi Buenísimos Venga, los apesáis buenísimos Pusad de ahí 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 Como puedas Nada, tú vas a morir Ey, peladísimo ¿Qué pasa? Bienvenido, Zeta Bienvenido a la decadencia Me he, me he, me he, me he, me he, me he, me he No, tengo un barril, pero vamos. Hemos empezado haciendo esto nosotros y así como, guau, chaval. Qué triunfada, pero... Ni triunfada ni fada. Bueno, ya podemos sobrar el milagro, ¿eh? Entiendo que este vendrá a pillar a este. Ha llegado con ese. Aquí, ojo, que se ha librado. Eso es bueno. Si falla coger la bola ahora... Vamos a un re-rollcito mágico, ahí, ¿eh? Que nos puede dar toda la vida. Si falla y rebota por aquí, ojito, ¿eh? Se posiciona un scoring 3, por si acaso. No, no lo ha fallado. Y ahí ya no entramos ni una coña, ¿verdad? Vamos en contra, ¿por qué? Ah, vale. Sería desde aquí. Yo creo que vamos a tener que intentar que no marque, ¿eh? ¿Verdad? Con este, a ver. Con este no llega a todos lados. O sea, que me da igual. Hombre, aquí tendría que hacer una pena. Con este, podríamos ir a entorpecerle. Ahí. Si a este le levantamos. Vale. Pero voy a dejar hecho un blitz ahí, a lo mejor. Lo prefiero hacérselo a la bola. Que la tenga que volver a coger, a ver. Turnos 7. No es que no me voy a gastar más re-rolls, tío. Sí, gero. Este no llega, porque este no llegue aquí. Se va a llegar como va a pegar igualmente. Este no llega. Así que vamos a intentar. Vamos, superobro Pero bueno Redimiendo Si, si, esto es La fentazona duro Aquí no hay tiki tal Aquí solo hay a tiki Fentazona mágica Bueno, si te podemos marcar con este todavía Pero es que maneja cuatro que costean en el campo Seger Yo le he sacado tres y tiene un reserva Y depende de lo que haga mi barrilito Aún así faría como máximo con diez Si he logrado por pegar, no por esquivar parece Que si le mola a Teo Hemos cubierto bastante bien a este A ver si somos capaces de De aprovecharlo Tendría que jugar un blitz aquí ahondado a lo mejor O alguna esquiva aquí a cuatros Todo siempre gol Este no llega tampoco Este tendría que esquivar también Voy a ir a poner lanzador Por lo que parece A todo el de paint Incluso puede ir a por el ogro si quiere Avanza un poquito Vale, hace bien Lo importante es que no avance esto El lanzador al hoyo Ojo libros Así que tinta que va a hacer el blitz aquí Voy a meter un poquito más a este por si acaso Como metida a este se acabó ya Se acabó Porque ya no le voy a negar Se va a estar ahí No puedo llegar a por este Y picarle la bola Allí llego Ah, esto no contaba yo Con que me lo iban a reventar También, claro Esto me podría hacer ahí Es que tocará Hay un dado complicado Vamos a estorbar a este mejor Voy a hacer el blitz aquí 1, 2, 3 Ponerme ahí en medio Aunque me va a pegar con esos dos Pero bueno Me tire a dos Este llega hasta allí Sí Tengo que sacrificar Este no llega, ¿no? Sí llega, ¿eh? Con un par de apes Nada Fuera Cómo más se puede hacer Era un dado ahí Me hubiera salido un 5, sí No, lo tenía que hacer un APE Estaba ahí, tenía que hacer un APE Que era el 5 Y luego con el 3 Le habría empujado No habría servido de nada Habría que hacer una entrega a 4 Y esquiva a 3 Podría fallarlo No, en 5 y en 3 5 y 3 5 y 3 Que no, que no lo hacía de hombre Fue de las que va por lo menos Que va a fallar, hombre Se está aquí Echándole una mano Ah, el reloj, sí Bueno Ojo Un barril Un barril Un barril Un barril a cobrar otra vez Un barril a cobrar otra vez Tú, adivina que va a pasar contigo Por ser un loner de mierda Que te vas a venir aquí a cobrar Un campeón Voy a meter aquí A logro Buf Un 9 Contra 9 No, 9 contra 10 Yo le he perdido Un línea de palo Bueno, un defensa grandote Pues igual Tiene otros 3, ¿sabes? Si con un poco de suerte Se funden los re-rolls Igual que en la primera parte Me he visto más factible Meterme ahí Y que tuvieran cuatro más A recibir Pero La dicho Caramelito Así que era Cobrar Y si se pierde Pues algún día Había que perder ¿No? Siempre hay frasecitas Para todo Es que encima La salida de la defensa Perfecta Que me ha reventado Ojo Me regalan un re-roll A ver si le sacamos partido ¿Sabes lo peor de este pavo Se va a perder El próximo partido También Conciento lo habíamos recuperado No sé por qué me da Que aquí va a haber un blitz Con el mate al loner Para luego poder seguir plagando aquí al Al señor ogro Se viene en línea Al hacer el blitz Con el mate al ogro 4, 5, 6 Hostia Pero es que este se ha quedado Al igual con los re-rolls Hubiese sido una gran ventaja No me hacía falta A la música Se va a hablar con este sí Y el mate es porque soy loner ¿No? Y me va a pisar con el línea Hacemos apuestas Que me pisa con el línea al ogro Que prueba hace mucha falta Pero Sí podría ser Efectivamente Pues mira Tengo un jugador menos Ah no Porque El árbitro es su colega Se me había olvidado eso Se me había olvidado El árbitro era su colega Llego con este Tengo un poco vendetis Pero Lo enchufamos con Mighty Por lo menos A ver si quiero hacer algo El Mighty Quédate con el Vamos a ese Mighty No A echar una para acá No me van a pegar algo Bueno Pues me volverá a pisar Por esto era un buen momento Para sacar ventajilla Pero 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 cuando Le dice Que no Es que no Seis saco Bueno Con que se vaya Con la bola Ahí atrás Ya está Sabes El partido Que ha ganado Es que Hacer algún puntito Más Se puede arreglar A meterse Pero Es que Fija De qué marabunda De De orcos Me viene por aquí Este se va a comer Un Mighty Cualquiera De estos dos Defensiva Proteger El Mighty Por aquí La hostia Por allá Ojo Que se ha librado Loner Que se ha librado Loner De momento Dos Tres Cuatro Cinco Pegaron Seis Nos Escondemos Esta Esta Esquilla No Se Emprendía Casi Más Me va a volver A pisar Ahora Si Me echan Pero A mí También Este A lo mejor Voy a ponerse Al médico Para mantener Al logro Ahí Otro Punto Seis Teo Es increíble Es increíble Esto me Lo que dice J Aunque siempre Salen Tres Seis Seguidos Uno Dos Tres Pues Mira que Bien Y ahora Qué Contra Eso Qué Haces Aparte De Poderte Aguantarte Pa' 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 Na' No se Está bien Reteniendo A este Aquí Vamos a intentar Aquí Maitear A este Sin Ningún Tipo De Éxito A la Pega Al Loner Es Increíble Si Se Se Ha Tomado Unas Birritas Con Con El Árbitro Antes Del Partido Se Ha Tomado Sus Buenas Cañitas Con Una Ración De Oreja Nada De Todo A Montito Cinco J Y Todo No No Has Visto Nada Que Árbitro Con Menos La Nera Y Para Subir Puntito Por Favor Ahí Está Gracias Gracias Árbitro Incredible Combination Move Y Le Queda Blitz A Vea Claro Otro Mighty Aquí Preparado Para Arruinarme La Vida Hasta Por Unas Bravas Efectivamente Aquí va a Venir El Maiteo Bueno Se Queda Por La Venga La Que No Te Puro No Me Fresquísimo Tengo Al Lanzador Fresquísimo Se Por Aquí Ahora Entiendo Ojo Va Va Por Los No Tío Que Sinvergüenza Pues Que Hacemos 1 2 3 4 5 6 Que Cos Otra Vez Esto Estudamos Son Caos Algunos Sí Pero Ojo Ojo Hacer Un Esquiva Por Aquí Que Falla Voy a Gastar Un Rerror Que Me Han Regalado Doble 2 Doble 3 Y Ahora Vienen Los 6 Que Si Ya Sé Que Estás Ahí No Hace Falta Que Sigas Manifestando De Constantemente Otro A Tu Casa Ojo Se Librado Mighty Contra Mighty Bueno Este Está Todavía Incluso Protegido No te quedes Aquí Que Te van A matar Tío Mejor Ahí Están Muy Bien Si Con 5 Se Juega Igual De Mal Que Con 6 No Te Precubes Mighty Contra Mighty Se Anula Bueno Lo Parece Mira Si Si Que Lo Ha Usado 5 Que Dos Tumbas Y Una Turbio Cabechina Cabechina Tenemos Opción Ahí Dos En Contra Ojo Ojo Que nos va a salir Algo Bien Y Todo Pero Luego Que Luego Este Charbo Donde Va Ah No Porque No Puedo Claro Tengo Ese Señor Ahí No Se Nada Por Puedo Como Venido Aquí A A Darlo Todo No Te Olvidan Aléjate Un Poco Del Mighty Si Esquivando Para caerme O que Y Matarme Es que No merece La pena Se Intenta Quitar La bola No Surde Efecto No Tema Se Anula Y Defensa Contra Defensa Te he preguntado tendagró por el ser bien de placarme los colgados están allí con la cocaína mera en la zona city ¿Se van a tocar la guitarra este o qué? Se dije, ¿está como de tocar la guitarra? Que no sé qué está pensando con cuatro quecos. ¿Qué tengo en el campo? No hace falta pensar, se ve demasiado. A ver si veo, tío. Sí, mira, ¿ves? Hace como... ¡Ah, no hace así! ¡Qué guapo! No había visto yo eso, no había yo... ¡Dispado de Samuwa! Está guapo. Por lo menos ha servido de algo este partido. Tentarle la bola va a ser imposible. Acerca los mighties a mi lanzador. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Dime que le vas a tirar, por favor. Puedo joder, si me tiro. Dos, cuatro, cinco, seis. Una peando a un lado, le empujo a la bola que hay por aquí. Tiro a este para arriba y con este lado un pase. Pero por supuesto no. No estaban los planes de moffle. Loner, cómete un mighties. ¡Ay! Un palomero, por si hay gaso. ¡Mátate! Ya, va un poco igual ya. Pero a ver si este que tiene cinco puntitos, por lo menos se hace ahí un puntito o algo. Vamos aquí, una pequeña oportunidad, pero solo fue un espejismo. Cuestión con el mighties lanzador. Empieza en el que hay Gigi, por supuesto. A la fentazona. ¡Ah, no! Diego Armando fentazona. Me la voy a pisar, yo creo. Fíjate. Carte lo que te digo. Todo huele a botas por aquí. Huele a botilla. Pues nos colamos ahí. Le picamos la bola y se va para allá. Con su ojo, ¿eh? Hombre, no pongas en ese aire. Entonces va a ser muy difícil. ¡Ah! Ojo, de cuatro, seis, es dos en contra. O sea, con que me da este aquí, con un seis, voy a dos en contra. Es que si se sale la bola y se va para allá, ojo, te mueve ahí todos fresquísimos, ¿eh? No va a pasar, ¿verdad, Mufler? No, la primera, ya. Lo voy a intentar hacer los dos puntitos con este. Bueno, ahora, en el turno de castigo voy a hacer. No, porque me lo va a matar antes. ¿A que sí? ¡Uy, qué puesto que sí! ¡Joder, me estoy haciendo de nuevo con algún seis! No, al final no he hecho la pisadinha. Hombre, a este alóner sigue por quisa tranquilamente. Que no se va a quejar nadie. Estando el partido así, yo habría marcado mucho antes, ¿eh? Y te metes tres tachas aún y te quedas tan fresco. Venga, me voy a cargar un mate. ¿Qué ha pasado? estáis. No, porque no pasa nada. Uy, oye, que te matan. Estos ya están claudicados. Otra historia. Pegarás con el Maide. Y para adentro. Ojos al lado, que tiene que dar error, ¿sabes? Hombre, a ver, que está un error, que tiene estrés. Bueno, por si no lo ves a pasar el doble abraza, pero vamos. Malamente. Vamos a ir poniendo música de derrota. No quiero dejar un pillo, ¿eh? Para estas ocasiones. Cuando te voy a dejar de ponerse en tu casa de esta. Hostia, esto lo voy a fichar, ¿eh? Como no he quedado, creo que. Se lo ha ganado. Bueno, bueno, porque vamos a hacer un pedorecito de hacer un pasacito, ¿eh? Como he hecho un puntito sur este, ¿eh? ¿Dónde estáis de los cinco puntos aquí? Este, para hacer el blip luego. Bueno, bueno, pegamos ahí. A dos daditos. ¿Es banda de solo una original, o qué? No por bordelo. Pues no sé de qué película, tío. La verdad. Ahora, venga, ahora te los pose. Como vas, ¿no? Un, dos, cuatro, nueve, tiramos tres dados. Vaya ruina. Vuelta a coger el pase, anda. No, tío. No, tío. Ni siquiera el puntito de la honra, tío. Sí le iba a pisar, sí. Pero quería hacer el puntito de la honra, ¿sabes? Que ya me subía. Ah, la vean, te lo dices. Sí, sí. La vean, la vean. Derrota... Derrota tristísima, ¿eh? Tengo más ahí para cuando hay ataques y jugadas ahí, pero este partido no... Este partido no... No ha tenido ocasión ninguna. Oye, pero ¿qué ha pasado? Se ha pedido el partido. Ojo, que no se ha guardado el partido, tú. Ah, bueno, no. Espera, que se puede validar aquí, ¿no? Temos que validar nosotros. Poner resultados. Debería darle, ¿eh? Hombre, mira, MVP el lanzador, por lo menos. Por lo menos el puntito que no ha hecho en el pase se lo han dado MVP, macho. Me cago en la puta. No te va a ser mierda. Otro blitzer que se pierde el próximo partido. A nos que él no le ha dado a validar todavía. Sí, hombre, pero ahora le ponemos un cañonero o algo de eso. Con ocho puntitos. Un líder, pero es que un líder ya tengo tres errores. Realmente se la pondría de tercera, quizás, líder. Zafarse no está mal. No sé, cañonero o si es que cañonero viene muy fresca. Pues no ha validado Juanitrus. Se lo voy a comentar. Un parcial hay que hacer con tan poco que con el campo. No. 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 No está validado. No contesta. Se ha tirado el juego directamente. Así que nada. Ya veremos. No guardo para esquivar. No sé, tío. Tiene 11 puntitos. Ah, mira, ya está, ¿no? Que salen los errores. Son tres puntitos, eh, para poner a esquivar. Que realmente lo uso más de Volcarry que de lanzador. No es mala idea. Incluso característica, pero... Seguro que encima este no juega la próxima, ¿sabes? El receptor. Me voy a pegar un línea, tío. Incluso me voy a pegar un... Siempre pedíame otro receptor, tío. Tenerle ahí de suplente... Suplente de lujo. Yo creo que sí. Y un halflingcillo, tío. Para semi-wans y mierda de esas. Antón Princesa. Vaya... Vaya nombrecitos que te pone el blog, por el tío. Tenemos aquí a este con cinco puntos. Que si hiciera algo algún día, a lo mejor subiría y todo. Vale, jugamos con 12 el próximo partido. Que no está mal. Bueno, 11 y un halfling. Pues yo creo que sí. Me voy a guardar para activar aquí. A ver si llega hasta... Si estoy con el chip de las ligas cortas, tío, y... Bueno, pues así se va a quedar esto, chicos. Pues nada, antes de hacer el raid, lo que digo siempre, chicos, muchas gracias por pasaros a verme. Gracias por apoyar el canal. Y nos vemos en el próximo partido. Espero que sea un poco mejor. Porque, madre mía, qué manera de comer hostias. Chau. Chau.